¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me conté para esta nueva cosa y en esta ocasión les voy a presentar lo que es mi colección de bronceadores y rubores. La de iluminadores se las voy a hacer como que después, porque son las que tengo un poquito más. Pero bueno, vamos a comenzar. Pero sin antes recordarles que esta colección se las muestro sin fines de presumirles, ni decirles miren lo que tengo, ni nada de eso. Tampoco pues obviamente es como que con fines de faltarle al respeto a alguien o hacerlo sentir mal, porque pues no va de ese caso, nada más es con el fin de entretenernos, de divertirnos, de ver que es como que lo que tengo. Es como cuando estoy con mis amigas, que tengo muy pocas, puedo decirles que les gusta el maquillaje, que es así como de que mira me gusta esta marca, tatatatata, ese tipo de cuestiones. Así es más como yo se los muestro a ustedes. Y yo sé que ustedes tienen muchas ganas de comentar, pueden dejármelo aquí abajito, pero obviamente con mucho respeto. Yo me dedico con ustedes con demasiado respeto y espero pues obviamente lo mismo de ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar enseñándoles justamente esta colección. Y para llamar de la más larga, porque creo que si promete ser algo larga, comencemos. Pues bueno, vamos a comenzar con esta colección que ya ando organizando más o menos, porque ahora ya subí los bronceadores y rubores aquí arriba para justamente verlos. Entonces si ustedes lo recuerdan en la colección pasada, los tenía como en estas charolitas. Estas charolitas sí las voy a seguir ocupando, pero voy a ver para que las ocupo. Bueno, les voy a mostrar los rubores ya como un poquito más de cerca. Y justamente, yo creo que se los debería enseñar antes de acomodarlos. Pues acomodarlos, ¿sabes todos? Pero bueno, vamos a empezar justamente con este que no es un bronzer. Justamente este es un polvo. Este es de la barca de Urban Decay. Este se llama Naked Dark y se muestra justamente así. No lo abro completo porque me acuerdo que cuando lo abrí completo se me llegó a trocear. Porque como queda el tope aquí y empieza a botar muy feo el polvo. Entonces por eso es que se muestra así como que rotillo. Abajito de este podemos encontrar lo que es, obviamente aquí venía la esponjita. Pero a mí no me gustan este tipo de espongas, entonces la saqué. Tengo de este otro lado este de Too Faced. Este viene siendo el Sun Bunny. Este igual, como ustedes lo ven, está troceado. Así lo compré, entonces pues así lo dejé y ya no le quise mover más. De este lado tengo igual. Esta es una base en polvo, por así decirlo. Esta es una Can Stop One Stop de NYX. Igual, como es muy oscurita para mí, la ocupo como contorno. Entonces esta sí, lo que les tengo mucho cuidado a esta es de que literalmente el polvo sí tiene mucha cobertura. Entonces de ese tomo muy poco para hacer los bronceadores, los contornos. Ya es verdad tengo Too Faced. Esta es la única que me quedó porque tenía muchísimos. Déjenme voy a cenar. Tenía muchísimos de estos. Si ustedes lo recuerdan. Y justo estos me los acabé todos. Entonces fue como que la época en la que yo me lo quedé y comproba muchas cosas. Sí me sigo locando, pero ya no tanto. Entonces estos fueron los de Too Faced. Y menos me quedó justamente este que tengo de este lado. Tengo estos que son los de Sephora. Igual este me parece que es una base. Me queda muy oscurita, muy base. Entonces lo ocupo como contorno. Tengo, por así decirlo, muy pocos contornos. Y para mí muy pocos rubores. Casi no me gustan. Pero esos sí fueron como que creciendo un poquito más. Y después dije, bájale para el otro traje dulce. Aunque estén muy bonitos. Tengo este que me encanta. Este, fíjense que lo he utilizado un montón. Este es el bronce. El Butter Bronzer. Espero pronunciarlo bien. Este es de Fishing Formula. De este otro lado, otro de Fishing Formula que según yo le iba a depurar. Pero se quedó la verdad porque ya después de quitarle como que todas las partículas de Shimmer. Me gustó porque igual es un bronceador construible. Sigue teniendo ese olor como a perfume de hombre muy fuerte. A mí se me hace así. Este, fíjense que tiene esa partícula de Shimmer que a mí no me gustaba. Pero ya pasándole como que la mano o cosas así. O la brocha, ya se le quita ese bronceador. Ahora tengo este de Sephora. Que la verdad este lo compré así como ustedes lo ven. Ya con el pan abajo. Me gusta mucho. Igual es como muy construible. Tengo de este otro lado este que viene siendo el Bronzing Power de la marca de MAC. Vean que bonito está. Este me gusta muchísimo. Déjenme acertar un poquito más porque ya como que los voy alejando. Este me gusta mucho. Tengo de este otro lado este que fue mi primer bronceador de marca. Así de lujo, de alta gama. Este es de Bobbi Brown. Me gusta muchísimo. La verdad es que lo he sacado en muchas, muchas, muchas colecciones. En muchos maquillajes. Y lo sé recomendó un montón. Yo tengo el que es Deep 4. Este que viene siendo de Nars. Este me parece que igual es una base. La verdad es que no sé. Pero me queda muy oscura como para hacer base. Entonces este lo tengo en el tono Seisy Nars. Espero pronunciarlo bien. Vean. Este está muy bonito. Me queda, les digo, es un tono más abajo de mi tono de piel. O sea, no mucho. Pero la verdad es que lo que les da como eso. Este fue un gran dilema para mí. Yo escuchaba que mucha gente lo amaba. Y lo siguen amando. Y la verdad es como un bueno. O algo de que tienes que tener en tu colección. Por así decirlo. Es algo que la verdad sí vale la pena. Es este Hoola de Benefit. En un principio yo dije, ay, como que yo no encontré el amor. Como que dije, ¿por qué tanto amor a esto? Y la verdad es que sí es muy bueno. Cambio de opinión. Y la verdad es que es muy buena. Tengo de este otro lado este que es una miniatura. Me acuerdo que las miniaturas las tenía muy aparte. Pero no las ocupaba tanto. Entonces por eso es que decir. Y otra vez como que volverlas a poner aquí en su lugar. Tengo este de la marca de Too Faced. Este viene siendo igual un polvo compacto para rostro. Pero me queda a mí en lo particular muy oscuro. Entonces este lo vengo utilizando como bronceador. Al igual que este que viene siendo ese de Too Faced. Que este igual es uno de los chocolates. Pero en miniatura. Entonces se muestra igual así de esta manera. Tengo este veintiúnico de la marca de Bisú. Porque me acuerdo que tenía más de Bisú. Y lo acabé. Bueno, me lo acabé porque está de este lado. Este viene siendo Hércules. Que lo único que tengo es este de Hércules. Me encanta. Ahí se alcanza a ver que este sí le di el amor. Pero así bruto. Por ahí de andar su tapa. Porque ahorita me puedes comprar mi bolsa. Y por eso es que está de este lado. Pero este es Hércules. Y tengo este que viene siendo rayos de sol. En el número 01. Que vean. Este me acuerdo que lo tengo también justamente de potado. Tengo de este otro lado este Bobby Brown. Que este. Fíjense que no sé si tomarlo como rubor bronceador. Creo que es más como un rubor. Pero a mí me queda como bronzer. Entonces por eso es que lo tengo de este lado. Tengo esta paleta que es de Urban Decay. La que es. Trae los rubores. Iluminador y bronceador. Les voy a decir que esta paleta no es como que tanto me haya encantado. Pero pues aquí anda. Porque pues aquí la puso la vida. Tengo estos que son los polvos de sol. De Deli Plus. Fíjense que estos les tenía como que. Pero la verdad es que me encantan. Están buenísimos. Me gustan mucho. Y la verdad es que estos pues obviamente aquí los dejamos. De este lado tengo lo que son estos de Bisú. Este es en la paleta de contornos. Esta viene siendo la 2 medio abronceado. Este fíjense que es una paleta buenaza. Me la me diva cabe por así decirlo. Estas 3 sombras. Combino estas. Estas sombras. Bueno estas 3 bronceadores. Combino estas 3 justamente. Y les comentaba que estos pancitos son el tamaño de las sombras. Entonces pues obviamente si después tú quieres de pota. Te acabas este producto. Y quieres utilizar otra vez este empaque por así decirlo. Es el tamaño de las sombras. Entonces puedes poner obviamente unas buenas sombras. Aquí esto lo voy a hacer cuando me lo acabe. Les digo yo combino las 3 para que justamente las 3 me las llegue a terminar al mismo tiempo. Es mi idea. De este otro lado tengo estos rubores de la marca de Beel Cruelations. Estos son los de Flora Bloom. Que venían justamente en una colección. Tengo la colección ya completa. Justamente con los rubores. Esta les dije que no se la iba a comprar. Pero salió muy económica a la mamá de Arlette. Entonces por eso es que decidí como que comprarla y tener la colección completa. Tengo de este otro lado esta de Beel Cruelations. Los contornos. Fíjense que aquí habían estos dos de polvos. Que a mí la verdad no me gustan. Como que traiga este tipo de productos. Si hubiera prohibido que trajera. Bueno a mí en lo personal. Trajera más bronceadores. Pero resulta que estos me acuerdo. Eran como más para contornear. O para definir muy bien la ropa. O de las cosas así. Cuando pones el contorno. Yo no los ocupo. Yo no hago eso. Yo sé que a lo mejor esto es como para profesionales. Pero a mí no me gusta en lo personal. Entonces por eso es que los quité y los utilicé más como polvo para sellar la cara. De este lado tengo puro rubor. De aquí tengo este que viene siendo uno de la marca de Chanel. Este viene siendo. No es cierto. Este es de Dior. Este no es de Chanel. El de Chanel lo voy a tener por aquí. Este es de Dior. Este fíjense que está muy padre. Y eso les digo que es de Dior. Porque aquí está como que el Dior marcado. No sé si se alcance a ver. Ahí está. Entonces este es uno de Dior. Este viene siendo el 889. Obviamente este es un rubor que es un tester. Entonces no es tanto como algo así bonito que ustedes puedan ver. Entonces en realidad tengo este. Que no me acuerdo si es de Stilauder. Este sí se los debería. Pero a ver, será muy bonito. Es un color muy bonito. Un color que me encanta de los rubores. Este lado tengo este de Urban Decay. El único de Urban Decay que tengo. A pesar de que pues tengo este lado. Pero de este paquete. Así. Tengo este. Tengo este lado. Estos tienen la marca de Lourdes. Ya está. Se rompió esta cosa porque los traían de arriba para abajo. Vean qué bonitos colores. Las que aquí tienes como para dar y escoger. De este otro lado tengo esta Peach de Too Faced. Tenía, me acuerdo, el que era el grande. Que tenía rubor, bronceador y iluminador. Lo depuré porque no lo utilizaba. Y la verdad es que como que sentía que no le sacaba como que el buen uso. Entonces por eso es que lo saqué. De este otro lado tengo este de la marca de Lancome. Que es un poco más bajito. Más natural. Por si no quiero llevar como que tanto el rubor tan marcado. De este otro lado tengo estos de la marca J-Cats. Vean qué bonito está este rubor. Pero con este hay que tener un poquito de cuidado. Tengo este que es de la marca de Milani. Ah, qué bonito rubor. Lo acabo de utilizar. No hace mucho. Me gustó muchísimo. Tiene un poco de destellos. Pero yo decía, ¿por qué no lo utilizo más? Tengo este de Inglot. La verdad es que este es como muy natural. Igual tiene unos ligeros destellos. Casi parecido al de la marca de Milani. Este es el 03. Este no le voy a pronunciar. Pero ahí les dejo el nombre. No sé si este es el... Obviamente aquí no creo que este sea el nombre. El nombre yo creo que es este de Petalot. De aquí arriba. Tengo estos únicos dos. De la marca de Colourpop. Me encantan. La verdad es que estos rubores son buenísimos. Cuando yo probé primero este. Decidí comprar este. Y obviamente este viene siendo como una colección. Tengo ya la colección por así decirlo completa. Solo me faltan las glúteas. Tengo el iluminador y el rubor. La verdad es que me gustan mucho. Tengo de este otro lado este que es de la marca de Miniso me parece. Este está precioso la verdad. Es que es muy bonito. Se me hace muy luminoso. Al principio como que no le tomaba tanto el amor. Porque es muy luminoso justamente. Pero es precioso. Tengo de este otro lado este rubor de la marca de Precision Formula. El Butter Blush. Me parece que me hace falta otro. No sé. Tengo que buscarlo porque hay uno que está como rotillo. Entonces tengo este otro lado este. Tengo este de Marc Jacobs. Ah que bonito es este. Me encanta. Que bonito. El empaque se me hace súper bonito. Tengo de este otro lado el de Adara. Que es como en tonalidades rosas. Tengo este también que lo acabo de utilizar no hace mucho. Este viene siendo de Cover Car. Tiene esas partículas igual luminosas. Tengo este otro que la verdad me encanta. Igual es en crema. Este viene siendo de la marca de... Ay se me fue el número. Lo tengo aquí como que en la punta de Body Shop. Sin palabras. Tengo este de Mary Kay. Que lo voy a depurar. Pero la verdad es que me lo quedé. Porque dije es el único que tengo. Y me gusta mucho como pigmento. Entonces dije no por depurar para depurar. Porque también pues no es como que tan padre eso para quedar bien. Este pues me voy a hacer cosas que me gustan. Entonces me quedé justamente con este veinte único de Mary Kay que tengo. Este me lo regalaron. Lo voy a utilizar. Este es de Italia Lux. Para ver no pienso. Aunque me encante comprarla más. Porque la verdad es que es casi en crema no utilizo. Y aparte pues vean tengo muchísimos. Entonces lo que menos quiero es comprar más. Este me encanta. No saben este tenía que esconderlo. Porque este es de Italia Colors Mineral Flush. Ah que bonito color. Me encantó este en serio. Este si la verdad me dicen. Que color del Turmuro te gusta mucho este. O sea pigmenta súper bien. Está muy padre. No le piden nada a los de alta gama. La verdad es que es muy bonito. Tengo este de L'Oreal. Este viene siendo igual un trío. Me gustó mucho. Igual lo iba a depurar. Pero dije. Ay no. Se queda. Se regresó. Tengo este otro lado de Moira. En Moira casi no tengo rubores y productos tampoco. Pero de esa marca. Pero me gustó mucho este. Cuando lo compré. Me acuerdo que lo compré nuevo. Este es de Milani. Este se llama Love Fortune. Igual es. Igual un rubor rosita. Un poco más pigmentado que el otro. De este lado tengo este de YSL. Este es un color uva precioso. Me encanta mucho como se ve. De este lado tengo este de Natura. Que viene siendo un bronceador. No sé qué hacen los rubores. En los rubores. Pero este es un bronceador de Natura. Para que no les quede la duda. Déjenme lo acomodo por acá. En donde pueda yo acomodar. Lo que se parezca a este. Y poner acá de este lado el bronceador de Natura. Déjenme lo tratar de acomodar. Ok. Ya acomodadillo. Está ahí. De este lado tengo estos de la marca de Wet n' White. Ah. Qué bonitos son estos rubores. La verdad es que me gustan mucho. Demasiado. Pero de estos dos. Creo que me quedo con este. Me encanta. La verdad es que los dos son bonitos. Este video no es para depurar. Pero me gustan mucho. Tengo este otro. Que viene siendo de la marca de Fishing Fórmula. Vean. Este es como más bajito. Más sutil. Me gustó mucho el empaque. El empaque se rompió. Pero hay espejo aquí atrás. Tengo de este otro lado. Este que viene siendo Dallas. Es igual. Un rubor muy bajito. De este lado. Acá está la otra. Fishing Fórmula. Y digo yo. Así que no. Yo sí sé lo que tengo en mi colección. Este. Fíjense que se me rompió. Pero vean. Aquí lo tenemos. Lo reparé. Lo volví a reparar. Y sigue roto. Entonces. No es algo como que quiera repararse. De este lado tengo estos dos de Milani. Son unos rositas. Un poco más elevados uno del otro. Son un poco muy diferentes. Pero sí son diferentes. Tengo este otro lado. Se me fueron los de Zedka. Perdón. De este otro lado tengo este de la marca de Saison. Que igual este la la iba a depurar. Igual iba a salir. Porque se pareció mucho. Sentía yo al Coral 20 de Bisú. Se pareció mucho por ejemplo al de Mary Kay. Pero este es uno de antaño. Me encanta. Me gusta. Lo he utilizado bastante. Me lo quisiera acabar. Y la verdad parece que lo regrese. De este lado también tengo estos. Que vienen siendo de Virica Cruvations. Esos son recientes. No tienen mucho. Los compré porque me gustó mucho el empaque. Y quería probar su fórmula. Pensando que este era bronceador. Lo compré. Pero no. Es igual un rubor. De este lado tengo este. Que es igual de Chanel. Este lo confundí con el de Dior. Este es igual. Luminoso. Y este me gusta mucho. Bien. Se muestra de esta manera. Les voy a mostrar aquí el nombre. Por si a alguien le interesa. Les digo. Este es un tester. Pero está muy bonito. La verdad. De este lado tengo ya todos los de Bisú. Se los voy a mostrar. Déjenme acomodo. Un poquito más esto así. Para que pueda cerrar un poquito. Y no se vayan todos para acá. O bueno. Empezamos de este lado. Tengo este que es de Stilauder. Vean que bonito. Este es como un hombre. Como justamente el de la marca de Moira. Pero es casi más sutil este rubor. De este lado tengo. A veces a ver, Billy Heels. Muy bonito. Lo utilicé bastante. Me dio mucho que dar este rubor. Y de este lado tengo ya los de MAC. Voy a sacarlos todos para que ustedes puedan verlos. Tengo este que es muy sutil. Muy bajito. Muy bonito. Este que es un poco más intenso. Todo es un rosa. Igual que este que tengo de este lado. Que este es precioso. Este es luminoso. Es una cosa preciosa. Que la verdad cuando lo compré. Dije. No tenía algo igual en la colección. Tengo este otro lado. Este que la verdad es como. Lo que se utiliza como iluminador. No se dejó. No se. Todavía como que le estoy viendo qué es. Porque. Siento que como rubor. Y aparte no se le da atrás. Me encantó. Cuando se lo compra Handy. Me acuerdo que este fue el que se lo compra Handy. Me encantó muchísimo. Que es la mayoría de MAC. Que se los compra Handy. Pero lo utilicé. Se utiliza como iluminador. No me gustó. Como me quedó. Como rubor. Y no me vio jugándole. De este lado tengo este. Que es un poquito de rosa. Más intenso. Este es parecido al anterior. Pero este es un tono. Más como. Duraznito. Más peach. Más cabecilla. Entonces está igual. Padrísimo. Me gustan mucho esos rubores de MAC. De este otro lado tengo este más Barbie. Vean. Estos son como de los de Cuídate. Porque la verdad es que sí está muy intenso. Muy chapeado. Este está precioso. Igual es como esos rubores. Que cuando quieres traer rubor. Pero no quieres que se note mucho. Este igual es un rubor muy intenso. Muy Barbie. Este es de Adara París. Se coló aquí. Pero parece a los de MAC. Este es en la tonalidad naranja. De este otro lado ya tengo igual. Más de MAC. Este es de MAC. Precioso igual. Este es luminoso. Qué padre es de ver. La verdad es que me gusta mucho este rubor. Tengo de este otro lado este de Lourdes. Qué bonito color. Me encanta también. Y tengo de este otro lado estos de la marca de Eternar Color. Ah, qué bonito rubor. También este lo utilicé bastante. Después como que se hizo en la capa medio dura. Y entonces tuve que rasparle. Pero la verdad es que es bonito. Tengo este de Bobbi Brown que es en crema. Precioso. La verdad es que es preciosísimo. Me encanta mucho este rubor. Y de este otro lado tengo estos que ya, por ejemplo, este me lo terminé. Pero lo sigo ahí como que utilizando. Ahí se alcanza a ver las partículas pequeñas que tiene. Este es Rosa Palo. Lo voy a volver a comprar. La verdad es que es hermoso. De este otro lado tengo Peunia. Lo acabo de meter porque lo traía justamente en la cosmetica. Era preciosísimo igual. Tengo este que es Malva. Este también es muy bonito. Es un color como lavanda. Tengo justamente uno que no podía faltar. Más bien dicho, dos que no podían faltar. Tengo Coral 20. Este lo tengo creo que hasta en los sueños. Tengo como tres Corales 20. Dos aquí y uno de potado en una paleta. Y pues bueno. Aquí creo que se termina la colección de rubores y bronceadores. Bueno pues espero que esta colección justamente de rubores y bronceadores les haya gustado. Y si es así no se les olvide de regalarme un like. Suscríbete si es que no están suscritos. Comentanme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver. Recuerden que aquí en este canal se suben videos los son jueves y domingos. Si quieren ver más colecciones de género aquí abajito en los comentarios. Y yo desde aquí les mando un beso. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.